La campaña, el representante de PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, tuvo un día bastante movido. En una reunión realizada este mismo miércoles, el día de hoy, el candidato prometió ser el gobernador que vele por el deporte, pero sobre todo a impulsar este mismo deporte en las comunidades y colonias marginadas en beneficio tanto de niños como también de los jóvenes. Con el apoyo de las senadoras Xochicl Galvez Ruiz y Josefina Vázquez Mota, el candidato a la gobernatura de la coalición Sí por San Luis Potosí, Octavio Pedro Zagaitán se comprometió a ser el gobernador del deporte. El candidato a la gobernatura sostuvo que sin lugar a dudas el deporte organizado y de alto rendimiento serán impulsados por su gobierno, pero está pensando en apoyar de manera decidida a todos los niños y jóvenes de las comunidades y colonias marginadas que no tienen acceso al deporte, no tienen balones, carecen de uniformes, juegan en botreros y sus porterías son tres palos, porque considera que ellos son presa fácil de la delincuencia y drogadicción. En su intervención, la senadora Xochicl Galvez Ruiz manifestó que con Octavio Pedrosa, San Luis Potosí tendrá el mayor impulso en materia deportiva y a propuesta del candidato, aceptó cruzar una apuesta con él, a título personal, para dotar de beca a cinco niños deportistas con discapacidad, con base en el resultado del partido de la final de fútbol mexicano entre Cruz Azul y Santos, toda vez que la senadora es fiel seguidora de la máquina celeste. Por su parte, la senadora Josefina Vázquez Mota aseguró que con Octavio Pedrosa lo mejor está por venir, puesto que habrá legalidad, honestidad y certeza, pero principalmente habrá seguridad. Esa seguridad que no se pueden arriesgar a perder los potosinos ante el riesgo que hoy significa la posibilidad de que el crimen organizado llegue a la vía electoral, a regir la vida de las familias potosinas. Para Noticieros San Luis Potosí, Miguel Ángel Huerta.